Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en Cash, pero antes de comenzar ya saben que actualmente hay un sorteo activo en mi canal y si ustedes desean participar, pues pueden ir al link del video que dejo aquí en la descripción, así que vayan a participar gente Ok, ahora sí comencemos con este videazo Y bueno gente, antes de comenzar con este top, quiero aclarar que este top es de acuerdo a la experiencia que yo tengo en esto Esto es básicamente las aplicaciones que yo uso, entonces yo voy acá a mostrar las 4 aplicaciones que yo uso para ganar dinero por internet En sí, pues no significa que yo gane muchísimo dinero con esto, pues si les soy sincero yo gano más dinero con las inversiones Pero bueno, vamos a ir con la primera aplicación que ustedes quizás ya la deben conocer, pero en este video no me voy a explayar mucho en explicarlas Si ustedes desean ver una aplicación más detallada de cada aplicación, dejo el video que le he dedicado a cada una en la descripción Ahora nos vamos a ir con la aplicación SMS Profit, que bueno, ustedes quizás ya la conocen Básicamente ganamos aquí por recibir mensajes de texto, la ganancia es en automático, su mínimo de retiro es bastante bajo, de 2 dólares Y bueno, la consideré aquí pues porque para la gente que le gusta ganar dinero sin hacer nada y que no le puede dedicar casi nada de tiempo a las apps Pues esta aplicación es perfecta, no significa de que vas a ganar muchísimo dinero con esta, pero la verdad es que no pesa casi nada Y siendo sincero, pues lo tienes ahí instalada en tu celular y no te ocupa mucho espacio Entonces es por ello de que la considere mucho, si tú deseas saber más sobre esta aplicación, link del video aquí en la descripción Ahora si vamos con la otra aplicación Aquí ya nos encontramos en la segunda aplicación llamada Premise o Premise, como ustedes desean decirle La verdad es que es una de las mejores que conozco, pues es muy sencilla de usar, tiene una interfaz bastante práctica Y además tengo entendido de que en los países a muchos les deja retirar a Paypal y otros a su cuenta bancaria En cada caso es muy beneficioso para cada persona que desea usarla Y aquí como se gana, básicamente son encuestas, pero tranquilo, si tú me dices Oye yo nunca califico las encuestas y todo ello, no hay ningún problema Aquí tú calificas siempre a todas las encuestas Como pueden ver es muy fácil de usar, aquí dice mis tareas, aquí dice pago, aquí pueden ver cuánto saldo tienen Yo tengo 46 soles en mi moneda aquí de Perú, que no es poco dinero en sí Aquí pueden ver el centro de ayuda y todo lo demás Y bueno les digo de que el pago de las tareas depende mucho qué tipo de tareas haces Ya que aquí en la aplicación hay tres tipos de tareas La que es menos pagada es la encuesta La que tiene un pago medio es la de localizar, que hay tareas como pueden ver Y la que tiene un pago muchísimo más alto son las tareas de exploración que están aquí Así que no olviden activar su ubicación ya que es muy importante para poder usar esta aplicación Pero si desean saber más respecto a esta app, link del video explicativo como siempre aquí en la descripción Ahora sí nos vamos con la tercera app Gente, antes de ir con la tercera aplicación les hago recordar de que esta app funciona con un VPN Yo antes había recomendado Truvo VPN pero actualmente recomiendo VPN Tomorrow Que es gratis y la verdad es que está funcionando ahora con este VPN Entonces ya recuerden conectarse a una red de Estados Unidos Recomiendo ahora este VPN con el cual van a poder usar la aplicación que voy a traer ahorita Y sí gente, esta es la aplicación llamada, es la aplicación de Bingo Clash 2021 Así que recuerden siempre activar el VPN antes de entrar a Bingo Clash Es muy importante eso Y bueno lamentablemente se tiene que usar el VPN Antes no era necesario pero ahora sí Yo digo que vale completamente la pena el uso del VPN Ya que a decir verdad es una de las mejores aplicaciones que hay Muchos me decían Oye pero la aplicación está tardando en pagar No se preocupen Les voy a dar unos consejos rápidos Si ustedes desean una aplicación más detallada Link del video aquí en la descripción Pero para quienes ya tienen más experiencia les digo de que Yo recomiendo siempre retirar en la aplicación de lunes a viernes Ya que de esta manera pues sí o sí le va a pagar de manera más rápida Aunque puede tardar a lo mucho 10 días Y bueno gente aquí me encuentro en Whatsapp Ya que estoy hablando con el top 1 de la aplicación de Bingo Clash Es la persona que más ha ganado, que más victorias ha tenido aquí En la aplicación de Bingo Clash Y ustedes se preguntarán si esto es cierto Así que ahorita lo vamos a corroborar Yo me contacté con él Y bueno él me mandó su comprobante de pago de la aplicación del día Aquí lo pueden ver Aquí yo le voy a hacer un zoom Del día 30 de agosto del 2021 Como pueden ver aquí está la fecha Sinceramente la aplicación de Bingo Clash sigue pagando Él me dio unos pequeños consejos a mí para que yo los pueda seguir Para que ustedes puedan usar mejor la aplicación Y aquí por ejemplo me compartió más comprobantes de pago Que él le ha llegado de la aplicación Bingo Clash Por ejemplo aquí le llegó más 18 dólares Aquí le llegó más 4 dólares Por favor si ustedes le pueden hacer un zoom aquí para que puedan ver Ya que pues se ve un poco pequeño Aquí le llegó otros 18 dólares Entonces la aplicación de Bingo Clash sigue pagando Así que él mismo se ofreció a ayudarnos a todos nosotros Y bueno yo les voy a mostrar aquí un video Donde él se graba como juega él una partida normalmente aquí en Bingo Clash Así que nosotros mismos lo vamos a ver Bueno aquí justamente ya está empezando una partida común en Bingo Clash La verdad es que su estrategia es muy buena Van a ser 2 minutos de partida y yo voy a estar aquí con ustedes Bueno aquí le sale el número 55 Que obviamente no hay Luego le sale el número 41 Y van a ver su manera de jugar Ya que es muy peculiar y muy buena para la gente que quiere dedicarle tiempo a esta aplicación La verdad es que es súper buena la app Sigue pagando hasta el día de hoy Recuerden retirar de lunes a viernes Ya que es la manera correcta para poder retirar Y además que el pago llegue más rápido Como pueden ver aquí hay que tener mucho cuidado en usar los bots O sea los poderes que te dan ahí al costado Hay que usarlos de manera inteligente Para que pues podamos tener el máximo puntaje Recuerden que aquí es súper importante tener un buen puntaje Y sobre todo tener tickets Esos tickets los pueden conseguir con anuncios Ya saben que aquí no es necesario invertir Solamente con los tickets que te dan gratis ahí en la aplicación Puedes apostar y no pierdes tu dinero No lo arriesgas tampoco Es por eso que la considero una muy buena aplicación Y bueno como pueden ver gente aquí ya está terminando la partida Ya está en 49 segundos Está en 48 Y bueno ahí ya que está casi casi ya completando todo Sinceramente juega muy bien Lo bueno es que nunca se ve arriesgado su monto de retiro O sea su dinero para retirar A pesar de que tengan 5 dólares y luego pierdan muchas partidas Esos 5 dólares no se afectan en nada Están totalmente seguros Y bueno aquí pueden ver la estrategia que usa Siendo sincero lo que él hace es básicamente colocar siempre las esquinas Las diagonales que son muy importantes completar en un juego de bingo Entonces tenga mucho cuidado de gente Y por favor como pueden ver aquí ya ha ganado Tiene 13 dólares actualmente Miren la cantidad de tickets que tiene Y sinceramente yo lo considero un muy buen jugador Y si él es el top 1 de la aplicación Si no me creen vamos a ir ahorita a la app de bingo clash Como pueden ver aquí así es el amigo Roberto Quispe Está en el top 1 de la aplicación de bingo clash Como pueden ver es quien más ha ganado partidas Es el número 1 aquí en la aplicación Y es quien más beneficio lo está sacando Así que yo digo bingo clash Es una de las mejores aplicaciones Que bueno estamos usando para ganar dinero A nuestra cuenta de Paypal Pero bueno ahora vamos con la cuarta aplicación Y bueno gente aquí nos encontramos en la cuarta aplicación De acuerdo una de las mejores que yo conozco Llamada Crazy Fork Bien para que entren en contexto así rápidamente Crazy Fork es una aplicación de una empresa llamada Skills Esta empresa tiene muchísimas apps para ganar dinero Pero de todas las que es mi favorita es Crazy Fork ¿Por qué? Porque aquí dependes más de tu habilidad que de la suerte Así que bueno como pueden ver aquí Pueden jugar partidas de práctica Que son las que están acá arriba y acá abajo Donde dice uno contra uno y hay un símbolo de dólar Ahí pues ya apuestas dinero de verdad Es de las pocas apps donde inviertes 2 dólares Y la aplicación te da una bonificación de 20 dólares Esa bonificación la puedes usar para jugar en la aplicación Lo que ganes usando ese bono Lo vas a poder retirar El mínimo de retiro es muy bajo Pero se recomienda siempre retirar a partir de 10 dólares Por el tema de comisión Pero si tú deseas una explicación más completa Dejo el link del video explicativo aquí en la descripción Pero para que vean rápidamente Aquí por ejemplo hay partidas de práctica Siempre recomiendo aquí en esta app Practicar gente Primero practiquen De acuerdo Siempre practiquen antes de usar esta app Esto es debido para que agarren más experiencia Para que pues tengan más conocimiento Y saber cómo jugar Aunque la verdad es que es bastante sencillo hacerlo Como pueden ver solamente Consta en lanzar cuchillos en cierto apartado Y bueno dependiendo de a dónde caigan los cuchillos o tenedores Vas a obtener puntos Siempre el objetivo va a ser tener la mayor cantidad de puntos Y como pueden ver Bueno jugar hablando es un poquito complicado Pero de igual forma yo el intento Si pierdo rápido pues Es porque no estoy concentrado al 100 Pero como les digo Es importante que saquen la mayor cantidad de puntos posible De acuerdo Entonces aquí tienen que dar al color naranja Obviamente para que tengan más puntos Y así sucesivamente gente Siento sincero Es una de las mejores aplicaciones que hay O sea comprobante de pago de la aplicación Skills Hay por todos lados Es cierto que es muy confiable Y como les digo Estas son las 4 apps que yo uso para ganar dinero No es que yo gane muchísimo con esto Y es porque a veces no les puedo dedicar tiempo Estoy más en los proyectos de criptomonedas De inversión Revisando cómo van las apps y páginas Viendo de que siguen pagando Y todo lo demás Pero la verdad es que estas 4 Valen la pena ¿Por qué no me gustan las otras? Que seguro ustedes han escuchado Hay muchísimas otras apps que hay ¿Por qué no las recomiendo? Bueno es que yo considero todo Tiempo que se le invierte Tiempo para llegar al mínimo de retiro Lo que te dan por referencia Siendo sincero Para mí no valen la pena En lo absoluto ¿No? Entonces Estas son las 4 aplicaciones Que yo gente En lo personal Yo como creador de contenido Las uso Y bueno yo soy alguien De que no tiene mucho tiempo Para dedicarle Siendo sincero Ya que pues paro en los proyectos Que les comento Y bueno acá yo ya perdí Como les digo Es un poquito complicado Pero yo les recomiendo Que practiquen hasta llegar Al puntaje de 10.000 Si muchos aquí No tienen para invertir 2 dólares aquí En la aplicación Les comento de que Igual forma Hay un apartado aquí En la app De logros Si Cuando llegas A cierto logro La aplicación te da Una bonificación De 2 dólares Esos 2 dólares Los vas a poder usar Para poder apostar En la aplicación Obviamente de manera inteligente De igual forma Quizá me anime A pagar las inversiones De las personas Y dándoles también La tarjeta Visa Para que lo puedan hacer Así que por si acaso Entra al canal de Telegram Al grupo de Telegram Y a los grupos de WhatsApp Todos los links Los encuentras aquí En la descripción Así que en fin gente Si deseas tú Una aplicación más detallada Todos los links De los videos explicativos De las apps que mencioné Están aquí En la descripción Ahora sí Si te quedaste Hasta este momento Del video Es muy importante De que escuchen Lo que voy a decir ahora Muchos me estarán preguntando Oye ¿Y dónde quedan otras apps? Bueno Puede ser dos cosas La primera es Que quizá me haya olvidado De muchas Pero la otra Es que quizá No las recomiendo ¿Por qué? Por el sistema de referidos Para serles sinceros El yo recomendarle apps No es mi objetivo principal Es solamente dinero extra Es algo extra Hay otras apps Yo conozco muchísimas Pero la verdad Es que no valen la pena En lo absoluto ¿Por qué? Porque el único que se beneficiaría Ahí soy yo Por los referidos Y yo no quiero eso Siendo sincero A mí no me gusta eso Yo solamente me voy a beneficiar Por los referidos Nadie más Entonces es justo Lo que pasa ahí No me gusta hacer eso Francamente yo prefiero Traerles más adelante Verdaderos métodos Para ganar dinero Sin invertir Lo de las apps Es algo extra No es un verdadero Emprendimiento No es un verdadero Negocio por internet Eso quiero que lo sepan ¿O acaso creen que alguien se acuerda De las siguientes apps Que voy a mencionar? ¿Alguien se acuerda de Newspy? De Bemilcoin De CashGamer De Fruitspear De Get2Cash De Game & Anger De Dorobux De Speedgate Money De Thruser Hand De Azo Reward De WinWi De Flip Fortune De Cash Unicorn De Knife Go ¿Alguien se acuerda de eso? De Movi4Cash Si no me equivoco También había una aplicación así De Dreamy De Hitch De Cash Lee De Lucky Flycatcher De Space Miner De Kashyyyk De Price Quiz De Spill Dash De Movi Rich De Knife Hit De Safe Cash De Spin Roy De Johnny Cash Es cierto que quizá Algunos nombres se traten conocidos Pero ya casi nadie usa esas apps ¿Por qué? No pasó ni un año Y ya se fueron Mucha gente no llegó a retirar De esas apps Mucha gente ni siquiera llegó Al mínimo de retiro Eso no es un método Para ganar dinero De verdad Esto es algo extra Siempre tengan eso en mente gente Pero cualquier duda o consulta O si me quieres hacer una recomendación Puedes hablarme por el grupo de Whatsapp O lo puedes dejar aquí en los comentarios Gente conmigo será Hasta una próxima ocasión Cuídense mucho Los quiero Bye Chau 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 Gracias por ver el video.